Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Amigos y amigas de Oriéntese, estoy en el municipio de San Francisco, el municipio más joven del oriente antioqueño y uno de los más nuevos de este departamento de Antioquia. Estoy con el alcalde Luis Emiglio Escobar. Alcalde, muchas obras, estoy viendo que se está transformando de forma acelerada su municipio. Sí, un cordial saludo, Oscar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, lo que vos decís, estamos en obra en el municipio de San Francisco, como lo habíamos dicho en el primer programa o a inicio del programa de gobierno, ya las obras que teníamos planteadas para nuestro municipio, que son de suma importancia y desarrollo para nuestra comunidad, ya están en curso. Qué bueno, un parque que va a costar unos 2.500 millones de pesos, veo que está haciendo vías, ¿qué más, alcalde, qué más se está haciendo? Oscar, a ver, en este momento nosotros estamos en la remodelación del parque principal de nuestro municipio, por un valor aproximado de 2.400 millones de pesos, más otra platica que nosotros estamos poniendo, pues ya estamos en la remodelación y eso es un hecho, pues ya, gracias a Dios, para nuestro municipio tener un parque totalmente remodelado y acondicionado, pues, como a la ara moderna de nuestros municipios. También tenemos el proyecto, ya estamos en la culminación del polideportivo, que ya está próximo a inaugurarse, que es una obra grande para nuestro municipio también. También el parque educativo ya está en curso y ya está en obra también, pues que fue la propuesta del gobierno departamental y como apuesta también municipal, ya estamos en obra en el parque educativo. Adicional a eso, pues lo que es el CBA, el Centro de Bienestar del Adulto Mayor, ya está entregado, ya está funcionando, estamos en este momento en la etapa de construcción del centro acopio para la comercialización de los productos agropecuarios de nuestro municipio, ya está en construcción. Es decir, estamos pavimentando calles en alianza con la gobernación de Antioquia, pavimentando algunos barrios de nuestro municipio, al igual que tenemos una apuesta grande y marcha de este año, desde el año pasado que venimos, es la adecuación de las vías terciarias de nuestro municipio. Alcalde, usted ahí poco a poco se echó al bolsillo 20, 25 mil millones de pesos que valen esas obras. Sí, señor, es un costo yo creo que suficiente y bastante importante para la inversión de nuestro municipio, porque pues al igual también tenemos en el corregimiento Aquitania una inversión aproximada de 2.200 millones de pesos para la construcción de un colegio, que ya estábamos culminando la parte de ejecución y ya pues próximamente lo vamos a entregar. Al igual que también tenemos una inversión importante que vamos a iniciar ahorita en el mes de febrero, que es la remodelación del parque del corregimiento Aquitania, también por un monto aproximado de 700 millones de pesos, al igual que el tema de vivienda, con banco agrario tenemos un programa de por 1.500 millones de pesos, estamos construyendo varias casas con el banco agrario, vivienda rural, y este año la apuesta va a ser en vivienda urbana, un proyecto de un aproximado también 1.300, 1.500 millones de pesos, vamos a hacer una importante inversión en el tema de vivienda nueva y otros 600, 700 millones de pesos que vamos a destinar para el mejoramiento de vivienda. Emilio, cuando usted empezó la administración hicimos un programa y usted tenía unos sueños, que afortunadamente la gente votó por esos sueños que se convirtieron en un plan de desarrollo. ¿Ha cometido usted el objetivo? ¿Cumplió con las propuestas que le hizo a su comunidad? Sí, señor, en este momento ya a tres años de mandato ya puedo decir tranquilamente y abiertamente a nuestra comunidad que ya les hemos cumplido, ya les estamos cumpliendo porque las obras ya están en marcha. Para nosotros era un sueño tener un parque remodelado, pues ya está la obra en marcha. Para nosotros era un sueño tener un polideportivo en excelentes condiciones, ya estamos en la etapa final de la culminación de la ejecución de este proyecto. Para nosotros era un sueño tener un colegio adecuado a la normatividad y a la parte moderna, a la área moderna de la educación, pues como un colegio de Medellín ya lo tenemos en el Corregimiento Aquitania. La remodelación de nuestro parque del Corregimiento Aquitania ya es un hecho. El tener también un centro de bienestar para nuestros adultos mayores, en el municipio, ya es un hecho que tampoco lo teníamos. También brindarle al campesino la parte y la posibilidad de poder comercializar los productos agropecuarios, que es como el asunto más difícil, digamos el cuello botella que se tiene en el tema de la producción, pues ya estamos en la construcción de ese centro de acopio para la comercialización. El sueño también en la parte turística, usted sabe que era reactivar el tema de Pailania, los senderos, los queoscos, ya eso es una realidad y pues hoy los fines de semana, los festivos en Pailania no encuentra uno donde parquear porque el turista llegó. Entonces, son propuestas que queríamos, eran sueños en su momento, pero que ya ellos son una realidad, al igual que la dinámica que ha querido nuestro municipio en el tema de vivienda, mejoramiento de vivienda, vías urbanas, pavimentación de senderos, de tener accesibilidad a los discapacitados. Entonces, es decir, lo hemos logrado. En la parte educativa, una apuesta importante a nivel con los parques educativos, pero también con la parte administrativa de la institución educativa. Todos los programas sociales que hemos implementado, como el tema del tiquete estudiantil, como el tema de las rutas escolares, que acá no existían en el municipio, ya los tenemos hoy en día. El tema de nuestros adultos mayores, tenemos el comedor del adulto mayor, donde le brindamos del municipio para que los abuelos vengan, consuman su alimento servido en caliente, su almuerzo, que es totalmente patrocinado por el municipio. Alcalde, usted fue director de la UMATA, usted ha trabajado hace muchos años y le tocó el municipio, cuando el conflicto armado generó graves y hondas huellas de dolor, de desesperanza, un municipio que fue destruido, un municipio que fue abandonado porque sus campesinos tuvieron que desplazarse, un municipio donde la presencia del Estado era solamente a través de las botas y los fusiles. ¿Cree usted que hoy con la reconstrucción de San Francisco, con todas estas obras, se puede mirar hacia el futuro con esperanza, se puede hablar de paz? Un futuro formidable y muy importante, digamos, que lo prevemos desde nuestro municipio, para nuestro municipio. El tema es indudable, pues, que de la ayuda del gobierno nacional, la apuesta del gobierno nacional con estos proyectos de infraestructuras sociales y comunitarios, saben que han dinamizado todo nuestro municipio. El tema de las indemnizaciones transformadoras, pues, que se ha dado desde el gobierno nacional para indemnizar la población que fue víctima del desplazamiento, del secuestro, de las víctimas que cayeron en el conflicto ya están siendo indemnizadas y que eso ha transformado todo nuestro municipio. Todos los que vinieron a San Francisco hace dos, tres años y vienen hoy en día ya ven que es un municipio próspero, un municipio ya con comercio, con transporte, es decir, ya una apuesta en servicios que eso es lo que nos lleva, pues, como a la mejor calidad de vida de todos. Me voy a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a hablar un poco, hoy que se habla de la paz en el país, ¿qué le falta a San Francisco para lograr el desarrollo, para lograr la paz, para lograr que nuevamente los campesinos dinamicen la economía del campo, que salgan nuevamente camionados de yuca, de plátanos, como otrora pasaba. Me voy a ir al primer corte de comerciales, amigos y amigas de Oriéntese, y ya regresamos. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Estamos en el nuevo polideportivo del municipio de San Francisco, y alcalde, hoy que se habla en este país de la paz, que está ahí una mesa de negociación con las FARC, que el ELN está a punto de iniciar una mesa de negociación, un municipio donde estuvo el noveno frente de las FARC, donde estuvo el frente de Calvajalirio-Buitrago, donde estuvieron los grupos paramilitares, cuando empieza a haber este tipo de obras, una presencia del Estado que legitima al Estado en inversión social, significa algo diferente. Sí, señor, esto es presencia del Estado, y es el tema que hay que pedirle al Gobierno Nacional que siga trabajando con los municipios en el tema del post-conflicto, que esto es lo que verdaderamente transforma vidas, transforma personas y transforma comunidades. Las obras en inversión social, que generan condiciones propias para que la población esté en las mejores condiciones, esto es lo que verdaderamente transforma vidas. Alcalde, se ha hecho una reparación individual, pero estos municipios están atrasados del desarrollo, apenas están con estas obras, apenas es una inversión, una cuota inicial al desarrollo que perdieron estos municipios fruto de la guerra. ¿Por qué no pensar en otro tipo de obras que le den valores agregados a los productos campesinos, también para que realmente haya paz? Claro, lo que usted dice, Oscar, es cierto. Es un municipio que está enfrascado y embotellado, digamos, en medio del conflicto, donde la prensa y el Estado era mínima. Entonces, hoy ya vemos que el Estado está llegando, está regresando, digamos, como atender esas necesidades que por motivo cual nos dejó, pues, estar, pues, como inmersos en ese retroceso a nivel de infraestructura. Gracias a Dios, pues, ya hoy viene, digamos, como saliendo de ese meollo, pues, del conflicto y ya hoy podemos decir, hombre, estamos realizando infraestructuras dignas, demostrarle a la comunidad y dignas de cualquier visitante, ¿cierto?, para que venga y esté en nuestro municipio. Claro está que faltan muchísimas más, pero ese será, pues, como uno de los temas que los próximos mandatarios también tienen que trabajar con nuestro municipio. Acá faltan infraestructura en el tema deportivo, así sigue siendo necesario, digamos, ese tema, en el tema vial para las, con las vías terciarias. Es decir, hay una serie de actividades que se siguen, que es necesario seguirlas implementando. Alcalde, tres años usted ha logrado una inversión muy importante, unos 25, 30 mil millones de pesos en obras en diferentes partes, en educación, salud, vivienda, recreación, deporte, cultura. Le falta un año, alcalde. ¿Qué aspira usted, además de entregar estas obras, a poder consolidar este año? No, mi meta principal y el reto principal de esta administración, pues, a 31 de diciembre del 2015, que es cuando culmina nuestro periodo, es precisamente entregar todas estas obras que nosotros visionamos desde un inicio, dejarlas entregadas, culminadas, y recibir a satisfacción por la comunidad. Con eso me voy más que contento, más que tranquilo. Por supuesto, alcalde, porque nunca en la historia de San Francisco habían habido tantas obras y tanta gestión, porque está bien que hay unos recursos del Estado, pero ¿cuántos municipios pierden esos recursos porque sus mandatarios no lo gestionan, no lo gestionan mal? Yo, por ejemplo, he cuestionado personalmente la gestión de la alcaldesa de Argelia, que ahí tiene como 200 investigaciones, no ha podido entregar un parque, ahí se robaron la mitad de la plata, y es muy alentador, alcalde, así como hemos cuestionado ese tipo de administraciones, qué bueno venir a San Francisco y decirle, alcalde, lo felicito, porque eso que dijo en el programa E, cuando fue elegido, hoy se lo estamos mostrando a la comunidad. Sí, señor, es satisfactorio, porque realmente lo que usted dice es cierto, o sea, en el gobierno nacional una serie de recursos, pero que esos recursos hay que ir con la gestión, con proyectos, con propuestas claras, porque acá no solamente es tener voluntad y muchas ganas de traer recursos para el municipio, acá hay que tener también capacidad técnica, capacidad técnica, capacidad de gestión para traer esos recursos, que efectivamente se hagan realidad en estos municipios, y en especial en el municipio de San Francisco. He tenido un agradecimiento también especial por decirlo públicamente también a mi equipo de trabajo que me ha rodeado porque de ellos parte mucha de estas propuestas, iniciativas y la consolidación de los proyectos para poderlos formular como lo necesitan, digamos, las instituciones y que ya hoy son... Y aprovecha, alcalde, cuando se están haciendo cosas hay que decir quién nos ayudó a hacerlas, qué entidades se le metieron la mano al bolsillo para que hoy San Francisco tenga una realidad y tenga esperanza en el futuro. No, claro, acá Cornare ha jugado un papel sumamente importante para nosotros, es un gran aliado, digamos, estratégico en esta zona para el desarrollo de estos proyectos, con el Deportes Nacional, el DPS, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Agricultura, a través del Banco Agrario, es decir, la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura, Indeportes Antioquia, es decir, acá hay una serie de instituciones que nos han apoyado y un agradecimiento muy, pero muy especial a ellos, porque gracias a ellos les estoy pudiendo contar a la gente, a los que nos escuchan y a mi comunidad de San Francisco de Silombe, acá propusimos una propuesta de gobierno que plasma en un plan de desarrollo y que lo estamos haciendo realidad gracias a estas instituciones que confiaron en nosotros y que depositaron esa confianza para poder llevar esto a cabo. Alcalde, y en última, lo que usted le está diciendo no solo a su comunidad sino al país y al mundo es la paz es posible con inversión, con una inversión que saque del subdesarrollo de estos municipios, un subdesarrollo que lo sumió en la guerra miles y miles de desplazados, su municipio se desplazó casi en un 90%, alcalde, los campos aún, muchas de sus veredas no tienen, no han retornado los campesinos y esa será una etapa que habrá que asumir en el futuro inmediato que es que los campesinos vuelvan y que vuelva como le decía ahora a ver yuca, plátanos que aquí salían pero por camionados tres, cuatro veces a la semana. La paz se consigue cuando se logran mejores condiciones dignas para una población que lo necesita. Esa es la clave. Me voy a ir al segundo corte de comerciales amigos y amigas de Oriente y cuando regresemos desde otra de las obras que se están haciendo en San Francisco vamos a concluir con Luis Emilio este programa. San Francisco que hace apenas 10 años no podía entrar nadie aquí. Aquí mucha gente pasó por San Francisco secuestrada, desplazada, muchos asesinatos, masacres, muertes selectivas, falsos positivos. Hoy San Francisco tiene una cara diferente que mostrarle a Colombia. Ya regresamos. Oriéntese Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Oriéntese Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Estamos en el Parque Educativo, la apuesta más importante que ha hecho la gobernación de Sergio Fajardo en varios municipios de Antioquia y que en este municipio, en el municipio de San Francisco, tiene significados muy importantes. Alcalde, ¿qué significa para el municipio de San Francisco este Parque Educativo y lo que él va a generar en el futuro de su municipio? Pues a ver, para nosotros tiene un significado especial, puesto que va a estar acá como todo muy articulado a la ciudadela educativa, a la parte administrativa, parque educativo, polideportivo, en fin, va a estar pues digamos en toda una intervención especial para nuestra juventud y para toda la población del municipio de San Francisco y que de hecho pues esto va a ser una parte fundamental en la transformación de la educación de nuestro municipio, donde los jóvenes puedan llegar, capacitarse, en aprender, el grupo de profesorados también pueda tener ese acceso directo y a este parque educativo, entonces tiene ese significado muy especial en la transformación educativa de nuestro municipio. Me imagino que aquí el énfasis del parque va a ser un énfasis agropecuario, agroturístico, además porque la vocación de esta región en un futuro inmediato, una vez el conflicto se ha eliminado es el ecoturismo, ¿eso le da nuevos valores agregados al municipio? Claro que sí, estamos digamos en esa ventana, en esa dispensa agrícola, ambiental y ecoturística del oriente antioqueño, entonces ese significado especial va a ser en marco al aprendizaje, al conocimiento en esa área. Alcalde, un año, el último año, su último año, sin embargo, esta es una apuesta que tiene que tener continuidad, esto debe seguir en un plan estratégico, que los nuevos o el nuevo gobernante, el nuevo gerente de este municipio le dé trascendencia a estas obras. Claro, ese es el significado especial que tiene precisamente cuando se inician esos procesos de desarrollo en los municipios, lo que uno quiere es de que haya la continuidad, o sea, que los próximos mandatarios, que sea el que sea, tenga ese sentido de pertenencia con nuestro municipio, que siga apadrinando todos estos procesos grandes de transformación y que transforma vidas en la comunidad. De la guerra a la paz, del dolor a la alegría, de la falta de desarrollo a obras que transforman el municipio y que transforman comunidades de alcaldías cuestionadas a una gerencia hoy que tiene en pleno desarrollo el municipio. Sí, señor. Estas son obras que transforman vidas, que se benefician muchos y que efectivamente sale a progreso las comunidades y los municipios. Así como el municipio, ¿está viendo hoy la región con esperanza? Claro que sí. Nosotros vemos una región próspera, de desarrollo inmenso, lo podemos ver hoy en día los fines de semana, los festivos, que si está llegando la confianza inversionista privada a nuestra región es porque realmente se ve una luz de esperanza. Alcalde, hace muchos años yo vengo a su municipio unos 15 años y en esa época la gente no lo miraba a uno a los ojos, ahora no solo lo miran a los ojos sino que quieren contarle que están bien en San Francisco. ¿Ha retornado mucha gente en los últimos años? ¿Hay necesidad de hacer un llamado a más inversión para que los campesinos puedan producir? Claro que sí, ese es el llamado que se hace a los gobiernos departamentales, nacionales, que sigan apoyando todo este tipo de iniciativas, estos municipios que tuvieron estancados en el tiempo por muchos años a costa del conflicto, hombre, que llegó la hora, llegó el momento de que nos den la manito para que sigamos transformando comunidades y transformando vidas. ¿Algún anuncio especial, alcalde, alguna chiva que podamos dar hoy desde San Francisco de proyectos que se vayan a generar en los próximos meses? Sí, señor, un proceso muy pero muy importante de vivienda en tema de mejoramiento y vivienda nueva, que es un proyecto apalancado 100% con recursos del municipio, gracias a la gestión y a la administración que hemos emprendido desde hace ya tres años con el gobierno nacional entonces hoy podemos decir hombre, tenemos recursos para trabajar en este año en tema de vías y el tema de vivienda que es como las partes que están más quedaditas y que hoy gracias a Dios ya iniciamos ese trabajo. Alcalde, qué alegría, qué alegría hace tres años cuando usted se posesionó hicimos un primer programa de cuáles eran sus sueños, vine después para mostrarle a la gente cómo Pailania tenía ya un sendero ecológico gracias a Cornare y al municipio y qué bueno venir hoy y mostrar esta cantidad de obras que le están transformando la cara a un municipio que lo vi sufrir, que lo vi padecer el conflicto, la guerra, el desplazamiento, los muertos y que hoy tiene esperanzas de futuro. Sí señor, ya son obras que son un hecho, ya el tema de Pailania en la parte turística, todo ya lo conocemos, ahora estamos en el municipio de San Francisco y en sus veredas también con el tema vial, Aquitania también juega un papel sumamente importante, todos conocemos la mega obra que estamos terminando, culminando allí con la institución educativa y la que vamos a hacer también en remodelación del parque principal y las vías de acceso. Amigos y amigas de Oriente, por 15 años he visitado este municipio, por 15 años he visto como los campesinos, las comunidades han padecido la muerte, el dolor, el desplazamiento, la soledad, la ausencia de un estado que pensó que su inversión era a través de los fusiles y las botas, qué bueno, qué maravilloso venir y mostrar cómo el estado puede hacer presencia con un parque educativo, con un polideportivo, con la ampliación de un colegio, con el hogar de unos ancianos, con unas vías, con viviendas dignas, esa es la verdadera presencia que requieren comunidades donde el conflicto se acentuó pero donde hoy la paz puede ser posible. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.